Eduardo, se viene Límite de Resistencia. ¿Cómo, cómo, cómo? Límite de Resistencia. Muchas gracias, señor La Voz Junior. Ahí están las chicas en posición. Luli y Jossi Speedy González. Mucho cuidado, ya saben perfectamente cuáles son las reglas, chicas. Y ahí está igual de Miss Cadena observando cualquier infracción. Si no, la hacemos venir a la cuenta de... Uno, dos, tres... ¡No pate! Salió Jossi González versus Luli, Luli, Luli. Ahí está. ¡Ay, cuidado! Casi se resbala, parece que tiene que regresar Jossi y hacerlo correctamente. Se fue para un lado, se desvió, no llegó a la línea. Por eso le tocó regresar y colocar el peso sobre John Moro y Kelvin. Que la primera vez que realizaba esta prueba John Moro lo hizo muy, pero muy bien. Si no estoy mal, derrotaba a Don Howe. Hace casi seis semanas que se enfrentaba. ¿No? ¿Para al revés? En esta tiene la oportunidad de reivindicarse. La vez pasada perdió. Pero vamos a ver si hoy las cosas salen bien para el mono y si Kelvin se lo permite. Ahí están las chicas poniendo peso nuevamente. Recordemos que luego tendrán que resistir la mayor cantidad de tiempo. Ahí está Nicole la gatita, colocó ya el peso. Sale Luli, le da el paso a Renata y Jossi le hace una pasada rapidísima. Así es, recordemos que cada uno de ellos una vez terminada las pasadas, tendrá un cronómetro independiente. Será quien se mantenga más tiempo. Arranca el cronómetro azul y se prepara en un momento para arrancar el cronómetro. El equipo naranja está caminando como toda una pasarela. Ella es una reina ahí, pasando reina. Vamos, vamos, vamos. Lo que no saben es que mientras más rápido, menos tiempo. Tienen que soportar tantos pesos. Entonces, menos complicado. Arranca el cronómetro naranja. Y ahí los tenemos cuando son las 21 horas y 55 segundos. Enfrentándose Kelvin y John Mono. Ahí están los chicos, enfrentados en este momento. Vamos a ver cuál de ellos logra resistir y darle la victoria a su equipo. Kelvin versus John Mono. ¿Qué pasa con John Mono? Cuidado, cuidado, cuidado con esos movimientos. Recién empieza, le dice Fernando Montiel. Así es. ¿Qué es lo que pasa? Recordemos que el cronómetro del equipo azul está marcando 45 segundos. Mientras que el naranja marca alrededor de 20 segundos menos. Así que él tendría que aguantarse, además, un poquito más. Así es. Si quiere ganar los naranjas, tendría que acercarse y, bueno, aguantarse más de 20 segundos luego de haber caído el combatiente azul. Muy bien, los veo tranquilos a los chicos. Están haciéndolo súper bien. Vamos a ver cuál logra resistir hasta el final. ¿Será John Mono o será Kelvin? Kelvin, que lo decíamos hace un momento. A veces se distrae un poquito en las pruebas aquí, pero fuera se luce. Esta es una oportunidad, Kelvin, para demostrar que tiene las ganas, que tiene la capacidad de hacerlo y de darle una victoria a su equipo. Por otro lado, Monito, la vez anterior, no le fue tan bien en esta prueba. Hoy puede lucirse. Así es, Mitch. Ahí venimos a los chicos. Una prueba difícil. Lo saco de arena y me atrevo a decir que está hasta un poco húmeda esa arena. Así que pesa todavía. Vamos, concentración total. Cada uno de los de TES dándoles instrucciones. Osvaldo, Vargas y Fernando, Montiel. Este es el momento de Kelvin para reivindicarse con los azules. Y de John Mono para seguir brillando dentro de sus locuras. Los naranjas. Muy bien, sigue corriendo el tiempo. Los chicos están súper bien. No los veo con ganas de rendir. Mono, cuidado, Mono, cuidado. Parece, parece... Tiene malestar. Está temblando en este momento. John Mono podría caer en cualquier momento. Una infección para John Mono. No podía flexionar las rodillas en ningún momento. Tenía que estar recto y ya lo hizo. Una más y los puntos serán para el equipo azul. Así que mucho cuidado. Conserve la posición correcta en todo momento. Ahí están. Aguante tres minutos, dice John Mono. Vamos a ver si lo logra el Monito. Y le da así la victoria al equipo naranja. O si Kelvin. Kelvin será quien le dé ese punto al equipo azul. Ahí están Kelvin y John Mono. Así es, Nish. 21 horas 57 minutos. Se está llegando al tercer minuto el equipo azul. John Mono está temblando. En cualquier momento podrían colapsar uno de ellos. ¿Qué pasará? Una noche con un marcador bastante... Cuidado, parece que se rinde. Parece que está diciéndole algo a Fernando Montiel. Vamos, John Mono, que todavía puede resistir un poquito más. Dice, no, 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 parece que John Mono se quiere rendir. Atención, señores, porque tiene que aguantar por lo menos 20 segundos más que Kelvin para llevarse esta prueba. ¿Será azul o será naranja? Vamos. Concentración total. El tiempo sigue corriendo. 21 horas 58 minutos. Tres minutos y 50 segundos para los azules. Tres minutos y tres minutos con 30 para las aranjas. No flexiones. Cuidado, le grita de Nish Cadena, que está pendiente de todos los movimientos, señores. Una amonestación más para el Mono y el punto sería del equipo azul. Así que, cuidado. Mucha atención a la postura. John Mono, John Mono empieza a temblar. Flexionó nuevamente la rodilla. John Mono, el límite. Y esta prueba, esta prueba, esta prueba, esta prueba, esta prueba tiene color azul. Azul, 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 azul. Color azul. ¿Qué? ¡Qué noche! Kelvin festejando y celebrando a pesar de estar dentro del grupo de los nominados. Así queda la noche. 6 a 4. Gana el equipo azul esta noche. Así arranca esta semana en combate.